Me ha unido... ¿Lo ha hecho bien o no? ¿Qué mierda es esto? Y yo... Este es el ramofado de los billondos ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y yo? Vea el emblema de Insurent Aquí nos recuerda Insurent al Ramos Insurent al Ramos Insurent al Ramos ¿Se parece a tu madre y la guarra? ¿Qué solo sabes decir? ¿Mi madre o qué? ¿Totón? ¿No tiene más argumentos? Hombre, tu tía, tu padre, tu abuelo Tu novia, la guarra La tuya... Ah, no quiero No, yo tampoco quiero Vale, tío No, no, no ¿Quieres algo...? ¿Qué te vas a decir? ¿Tú estás pegando unos arregamos de... ¿El tía o qué? ¡Ay! ¡Me viste! ¡Mira! ¡Mira el tema del madre este! ¡El madre este! ¡El madre este! ¡Me viste! No me lo que han dicho tu madre la calva, eh ¿Quién? ¡Este eres! Oye, se te puedes callar un poco, eh Que se coman los huevos ¿Quién? Tu madre, la tu... ...y tu abuela No me hagas cabello... Van a pillar... Tío... ¡Malísimos! 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 ¿Quién? ¡Te va a ganar zombo! ¡Que te calles! ¡Que te parece que es un amigo! ¡Y ya está! ¡Uno para uno! ¡A ver quién me gana! ¡Pero es que soy malísimos! ¡Uno para uno! ¡Os cagáis o algo! ¡Malísimos! 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 ¡Ese hombre! ¡Escumpi! ¿Me escuchas? ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Escumpi! ¿Me escuchas? Venga, anda Si bien reinicias, ¿no? Sí, sí, sí Jurao, por mis muertos ¿Por Carly? Dime compadre Eh, a mí nada de compadre, ¿vale? Y tú a mí que me llames Carly Entonces, ¿cómo te llamo? ¿Caselote? Cachalote, eso mismo Dale Tonto Te llamo tonto Cuidado y manco Toma lo que te ha dicho el ratopundante Demuéstralo ahora, tonto ¿Pero es que hacéis contra un bot? ¿Qué dices? ¡Es nuestro colega Armatía! Sí, este... Seguro que la... ¡Mátate! ¡Vale, tete, loto! Venga, vamos a comprobarlo No os queréis... No me lo queréis echar vosotros, ¿no? Eh... ¿Te hacéis, tío, contra un bot? ¿Te hacéis con todo eso o qué? ¡Uy! ¡Te mata! ¿Te hacéis contra un bot? Me dice... ¡Que me ha dicho el Mati que está frío! ¡Que esperate! ¡Hostia, de oro! La has cagao, la has cagao, la has cagao ¿Qué dices? ¡Ayuda, que la acaba de meter! ¡Ea! ¡Borrado! Eh... Ramos, venga, juega tú Pero... Como vas a perder, lo subo igual, ¿eh? Como vas a perder, lo subo igual, ¿eh? ¿Cómo? Ahí, ahí, David Que si pierdes, lo subo igual No creo que pierdes, pero bueno ¡Tú habías dicho que quieres jugar! ¡Juego yo! ¡Juego yo! No, voy a... Tu abuela a la huaga Bueno, juega tú y pierde ¿Juega Ramos o me meto yo? ¡Juego yo o qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Tú ibas con escarache de la partida! ¡Eh! ¡Sing a ene, tonto! ¡Azómate por la puerta! ¡Puere, hija! ¡Puere, hija! ¡Puere, hija! ¡Te ibas! ¡Perdóname, tío, Carly! ¡Azómate por la puerta! ¡Buenos! ¡Azómate por la puerta! ¡Malala, Tío! ¿Dios? ¡Azómate! ¡Cucu! ¿Quién es? ¡Tú abuela a la puerta! No, mi abuela está aquí ¡Puere, pues! Me voy a cambiar de clase, si no te importa. ¿Qué le das recuerdos? Yaya, recuerdos del Ramos. Mira, espera, qué más te lo voy a decir. Yaya, ven. Pásamela. Que vengas. Pásamela, pásamela. Deja la manzana y ven. Que te llaman. Que vengas. Ven. Que el Ramos te da recuerdos. Ah, me la ponga. A ver, esto me ha dicho guapo. Que le da recuerdos. No tiene nada más que decirle. Es lo que hay, es lo que hay. Que no grite. Como me pone tu abuela, eh. Tío, las abuelas es lo mejor que hay. Me pongo sentimental en estos casos, pero que una abuela es lo mejor que hay. Que cuando la coge. Que un dios. Que reramos. Me estoy empezando a poner nervioso. Y eso no me gusta, eh. Se pon a tu abuela. Que al final le digas y te va a decir. Toma, coge el mando y juega tú. Que le voy a jugar a la espelota. Ella tiene bombardeado, tiene triple nuclear y es un Stomper, ¿eh? Un grupo de amigas y juegan y tal. Sí, sí, es buena, es buena. Vamos, que a ti te coge y te hace un 8. Te hace un 8, ¿no? ¡Toma! Cuando tengas 17 años me avisas. ¡Toma! Cuando seas bueno me avisas. Vale, uno para uno cuando quieras, que es más malo que pegarle un padre. Este uno para uno es muy nefasto, tío. Mira, mira. ¿Te has hecho arriba? Estoy fuerte que hagan el parche y todo, ¿eh? Mira, lo he empezado. ¿Te quieres salir ya o qué? ¡Por él, tío, el amor! Voy a abusar un poco de ti ya. Me voy a poner en serio, tío, porque esto me está doliendo en el pecho, ¿eh? ¿Segura? Sí, seguro. Eh, lo he empezado a caudar, pues. A partir de ahora, digo. Ahora vas a pillar un poquito, ¿eh? Pues sí, ya lo ha pillado. Eh, tengo la mano fría, ¿sabes? Tío, pues salte una paja. Es de lo mejor que hay. Te haces una paja y ya las tienes calientes. Ya, pero como me la ha hecho tu abuela, no me la puedo hacer yo, billo. ¡Qué asco, tío! ¿En serio te gustan las abuelas? Sí, tu abuela nada más. Joder, qué bonito eso. Nunca se le habían dicho. Mira que llevan casados 62 años con mi abuelo y nunca se le había dicho mi abuelo. Pues tú le has puesto a los cuernos 64 veces, dígate. Joder, tío. Joder, qué putaron, tío. Que no llevan blindadas, no dispares. Escúchame, ¿te vas a caer ya o qué? A ver, cabeza de grillo, ¿qué te pasa? Mira lo que me ha dicho el escaldado. Ah, tú has visto esa peli, está guapa, ¿eh? ¿Eh? Me estás desconcentrando. Tú otra vez a mí me estás concentrando. Claro. A ver, pongo cervella. Y es que le pongo en serio yo también. Mira, póntelo, póntelo. Deféndete, Ramos. ¡Fa el suero! ¡Hijo de puta! Sí, al suelo le pongo la cara a tu madre. No me como vos. Es una manía de meterte con las madres. Mira, ni me mata tumbao. Nada, con la tuya y con la del reloj. ¡Me oíste, cabrón! No seas vacune. Joder, es que haciéndolo más rápido en Ramos, tío. Nos va que mates, tío. Buena concha, Ramos. Eres malísimo, tío. Estas onguitas son más de esa manera, tío. No sé cómo estás perdiendo, tío. ¡Que te sale bien! Tranquilo, chavales. Esto está ganado. Sí, sí, la verdad que sí. Me está remontando. ¡Tío, me puto ahí de mierda! ¡Se calle! ¡Karly! Tenías que reiniciar, ¿eh? Sí, tío, es verdad. Sí. Mira, me asiento. Y mira, y mira que quería subir a maestro, tío. Pero tengo que reiniciar por culpa vuestra. Sí, por culpa tuya, que es el que lo ha dicho. ¡El Fórmula 1! ¡Ea! ¡Eso no vale! ¡Dispáralo ahí! ¡Eso no vale, cabrón! ¡Por qué no vale! ¡Tío, que no sé qué rata eres, tío, Ramos! ¡Pero es que... ¡Dios, hermano! ¡Tío, encima ahí derrapando para haciéndote el chulo, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Madre mía! Lo que me pone en modo prestigio y me sale... Entrar en prestigio... Entra, entra, sí. Entra, entra. Ya, ah, vale, ya está. Vale, ahora te sale regalo. Y empezar de... Sí, 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 sí. Bueno, chicos, me voy a poner otro. ¡Cárlito! ¡Tres! Va a ser el nuevo Carlitos. ¡Dos! ¡Va, coño, va! Bueno, va, ya está. ¡Enhorabuena! ¡Has sido... ¡Dios! ¡Has sido reiniciado! ¡Has sido reiniciado!